Hola, ¿qué tal? Soy Naya de Papelitos en su lugar, espero que se encuentren súper bien y en esta ocasión les comparto una reseña de las plumas Jelly Roll Moonlight. La verdad es que en esta ocasión me destrampé en Amazon, así que me voy a ir dando prisa. Este paquete trae 10 plumas, me gustaron porque por lo que leí dice que escriben en hoja blanca y también en hoja negra. La primera que es la de color azul, noto que se ve como muy muy tenue el color. Como son plumas de gel, pues definitivamente son unas que debemos esperar mucho a que sequen porque de lo contrario vamos a manchar nuestra hoja. Me encanta, yo probé unas plumas en Wallman de esta marca Jelly Roll y me gustaron porque se sienten muy suaves pero sí, ya había yo notado eso que les comentaba, que debemos esperar como en todas las plumas de gel a que sequen y vean, definitivamente me gusta como lucen en hoja negra, me encantaron. He estado utilizando en mi bullet journal únicamente una tinta, dos, pero extrañé mucho los colores, así que en esta ocasión voy a regresar a utilizar un color diferente para cada una de las actividades que realizo. Ya estoy acostumbrada a que mi mente buscaba por color las actividades que yo tengo que realizar o quiero realizar y en esta ocasión la verdad es que lo extrañé. Pueden ver ustedes que los colores lucen bastante bien en ambas hojas. Este que es muy oscuro, este que es así como un tono, pues aquí lo veo como morado pero en la hoja se ve un poquito más en tonalidad café, sí se ve en la hoja negra pero muy poco. La verdad es que creo que sin lentes yo no lo vería y supongo que ustedes en la cámara casi no lo logran ver pero aquí tenemos este paquete que me encantó. El tono dorado se ve un poquito más que esos dos, estos dos casi no se ven. Vean, este sí se ve muy muy bien. Vean, este es el segundo paquete que compré. A diferencia del anterior que solo son 10 plumas, los metálicos traen 12 colores y no viene el blanco con ellos y noté que ahorita que los estoy abriendo que estos traen una lunita, los metálicos no traen la luna y además el tapón tiene como brillitos. Oigan, creo que mis uñas combinan perfecto con, accidentalmente, con estos lapiceros. Yo vi un paquete de 24 piezas pero se me hizo muy muy caro el paquete así que no lo compré y me puse a buscar cuánto costaban de forma individual y me sorprendió que el precio pues era menor y tenía yo más colores. Así que al final opté por comprar los paquetes individuales. Esos que probé son el dorado y el plata. Vean, este que es en color cobre definitivamente me encantan. Yo espero que por el ancho de la pluma, que es fina, es .5, ustedes logren ver bien esto en cámara. Aquí tenemos el color rosa. Creo que los metálicos lucen un poquito más en la hoja negra. Sí lucen en hoja blanca pero definitivamente vean qué hermoso son estos colores. Me gusta mucho más este color lila, como que resalta más. Yo que estoy media ciega pero este también resalta y se ve bello. Este que es oscuro creí que me iba a pasar como con los Moonlight que no se iba a ver en la hoja negra pero sí se ve. Vean este verde. Es más claro. Sí definitivamente se ve muy muy padre. Voy a probar este otro tono. Sí, ustedes vean, son diferentes. Sí lucen diferentes. Noto que aquí como que en este se está saliendo ligeramente la tinta. Vamos a ver. Lo quise probar aquí junto a este para ver si realmente son distintos. Y sí, son diferentes los colores. Este es ligeramente más claro y seguramente es por los brillos. Vean este, está bellísimo. Este en tonalidad azul. Creo que es de mis colores favoritos. Veamos este otro azul. Pero este es azul marino. También está muy muy bello. Aunque luce menos en la hoja negra. Obviamente porque su fondo es de la tinta, es oscuro. Y finalmente este, que es negro con brillos. Me imaginé que el negro no iba a lucir mucho en la hoja negra. Y pareciera como si estuviéramos escribiendo con lápiz, con grafito. Así luce. Vamos ahora con este último paquete, que también es de 12 piezas, pero únicamente vienen dos en color blanco y las demás son en diferentes tonos. Vean este color azul. Es muy muy bello en la hoja blanca. Uy, es de mis favoritos también en la hoja de color negro. El verde me encanta. ¿Saben? Como que siento que son colores, en este caso, del tercer paquete, son colores neón. Y vean, ahí se ve muy bien en hoja blanca, a pesar de ser un tono neón. Les platico algo que me pasó. Y por eso dejé de usar los neones. Yo casi no los veo en hojas blancas, pero como no los veo, no los utilizaba. ¿Qué fue lo que ocurrió? Dije, se me están secando. Los voy a usar para calificar. Y califique, pero me llovieron los reclamos. Porque, ¿qué me pasaba? No veía yo las palomitas que puse, las buenas, las aciertos. Y maestra, aquí se equivocó y no me contó este acierto. Maestra, no me contó estos dos aciertos. Y yo estaba súper apenada con los muchachos, porque se me ocurrió la mala idea de utilizar los colores neón. Entonces, estos me gustan, porque aunque son neón, sí se ven en hoja blanca y lucen muy, muy, muy bien en hoja negra. Miren, este rosa, aunque sea neón, sí se ve en hoja blanca. Y vean aquí. Lo que sí noto, no sé si ustedes lo logran ver, es que hay dos que hasta el momento me han salido así, como ligeramente se estuviera derramando la tinta. Espero que eso de derramarse la tinta no me vaya a ocurrir en mi lapicera o en mi mochila. Vean qué hermosos colores. Aquí tenemos otro que es en tonalidad rosa. Me gusta que vean si son colores distintos. Ahí traté de remarcarlo, porque la tinta quedó como que ligeramente abierta. No me había pasado en los otros. Otro que me salió así, ligeramente derramado. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta. Normalmente en las plumas de gel trae como una protección para que la tinta no se derrame. Y estos, ninguno traía eso. No sé si es normal o si me los dieron así y ya los habían probado. Porque algo que sí tengo que comentar es que ninguno me salió seco afortunadamente. Voy a probar las blancas. En una ocasión me ocurrió que compré unos. Obviamente el blanco en el blanco no se ve. Pero en el negro luce bastante bien. Este, noto que hay algo diferente en las blancas. Y estas traen un 10. No sé por qué traen un 10. Y las blancas traen un 8. Porque, vean, aquí trae el 8. Y estas, no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Porque viene, en letra blanca, viene un 10. Y no tiene que ver con el tamaño. Porque aquí me dice que el tamaño de la línea es .5. Y además, bueno, vienen 12 plumas, ¿no? Hace rato creí que el 10 era por el número de plumas. Pero no. Tampoco es por la punta. Vean, este también es 8. Supongo que tiene que ver con el grosor. Pero no lo sé. Ustedes platíquenme. Este 8, ¿qué significa? Ustedes saben. Porque a lo mejor eso me va a permitir a mí después elegir el tipo de pluma. Me encantaron. Se los voy a acercar para que ustedes puedan verlos y apreciar mejor. Aquí tenemos los Moonlight White. Que es el paquete de 12 con dos plumas blancas. Y entonces vienen únicamente 11 tonalidades. De ahí tenemos aquí los metálicos. Que definitivamente todos lucen muy, muy bellos. En ambas hojas, tanto en la negra como en la blanca. Pero sí siento que este paquete, los metálicos y el paquete Moonlight White. Lucen mucho mejor en la hoja negra. Y de ahí tenemos los Moonlight. Que los colores oscuros casi no lucen en la hoja oscura. Vean, están muy, muy bellos. Excepto este puntito que es de los metálicos. Pero definitivamente me encantaron. Y los estaré utilizando mucho próximamente. Eso ha sido todo por hoy. Espero que el video les haya gustado. Les mando un cariñoso saludo. Y los invito a suscribirse al canal. Activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. Y si les es posible que me regalen un like. También los invito a seguirnos a Eli y a mí por Instagram. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.